Estamos de regreso y bueno pues ya viene, ya viene el Vive Latino 2011. Y con él, uno de los grandes grupos favoritos entre los mexicanos, el grupo argentino de los pericos. Y nos encontramos precisamente con Juanchi y Topo de los pericos. Chicos, platiquenme, van a estar en el Vive Latino, cuéntenle a la gente un poquito y después platicamos de este material que nos están trayendo. Ok, bueno, en esta oportunidad vinimos al Vive Latino, además de una serie de conciertos que también vamos a dar en Puebla, Guadalajara, León, Toluca y Puerto Vallarta. Y Aguas Calientes. Y bueno, estamos en el Vive Latino, es la tercera vez que participamos en el Vive Latino. La aceptación de la gente joven, digo, porque son muy marcados, son una generación, pero conocen su música y les gusta. ¿Cómo se sienten al respecto de esto? Y yo creo que, en definitiva, es que las canciones, las rolas, son como clásicas, ¿no? Ya las conoce mucha gente, muchas que están en este disco, que son reversionadas. La gente lo conoce algunos, los más grandes lo conocen ya hace como 20 años, 20 y tantos años. Y nosotros tenemos también varios discos últimos que han pegado muy bien. Así que tenemos como para abarcar público de Chavitos, hasta los de Nuestra Era también. ¿Tiene algo preparado especial para el Vive Latino? ¿O es su show y lo que salga con la gente? Bueno, lo que estamos preparando es justamente un poco la presentación de este disco, que si bien son clásicos nuestros, son reversiones. Y esas reversiones es la primera vez que las vamos a hacer en vivo. Las fans mexicanas se ponen así como locas, de que les avientan cosas en el escenario. Pero cosas buenas, ¿no? No botellazones a caer. Yo si fuera fan de Perico, sabría lo mismo. Claro. Comentario argentino, ¿no? Hola amigos, somos las Pericos. Queremos invitarlos a toda la audiencia de TVC. Nos veremos muy pronto. Estamos en el Vive Latino el 9. Así que gracias por todo, México. Beso grande.